¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy J. Naranjito. ¡Ah! Como ansiaba decir esto. O sea, de verdad, es que si no es que me enfermo, es que esta vaina le explota y... ¡Oh! Dios mío. Bueno, los que estuvieron pendientes de mi sección de shorts, ¿cierto? Que esta vez he estado publicando unos cuantos shorts, saben por qué me ausenté durante unos cuantos días, ¿cierto? Y los perros empiezan a nadar. ¡Madre mía! ¡Gajes del oficio! Pero bueno, los que estuvieron pendientes de eso saben por qué me ausenté, entonces creo que no hace falta explicarlo. Solo falta decirles que muchas gracias por el apoyo que dieron. Muchas efes, nos reímos demasiado. Muchos me dieron muchos consejos muy útiles y de todo, amigos, muchas gracias por el apoyo. El canal no ha dejado de crecer, entonces es una cosa impresionante. Y hoy quería volver por todo lo alto con una serie de vídeos que sé que a ustedes les encanta. Unos rankings de Call of Duty. Esta vez vamos a rankear todos los multijugadores de Call of Duty. O sea, solo el modo multijugador. Vamos a ponerle una nota, vamos a ver cuál es el mejor. Evidentemente en orden cronológico, ya lo saben, desde Call of Duty 4 hasta Black Ops Cold War. Y nada, gente, pues... También esto lo extrañaba. Y bueno, amigos, nada más. Cualquier like y cualquier comentario se agradece. Y vamos de lleno con el ranking. Bueno, amigos, empezamos este ranking con el legendario Call of Duty 4. El que para mí definió todo lo que hoy en día es Call of Duty como multijugador. En básicamente todos los aspectos y el ejemplo claro lo vemos en este multijugador. Ya que tenemos la fórmula de Call of Duty que se las explicaré llevada al máximo. ¿Cómo es esta fórmula, Naranjito? Para mí la fórmula es sencilla. Tu multijugador debe tener buenos mapas. Porque debe tener grandes mapas. Como por ejemplo, Pantano. Como por ejemplo, Crash. Como por ejemplo, Ciénaga. Y muchos otros... Cargamento. Y muchos otros mapas que tiene este Call of Duty 4. Y verán que los mejores Call of Duty en este aspecto cumplen con esta fórmula rajatabla. Luego, las armas es algo fundamental. Debes tener armas que sean geniales de usar. Que se sientan muy bien al usarlas. Como la M16. Como las 2 AK. La 47 y la 74. La RPD incluso. Y la M4. Y muchas otras, ¿cierto? Y por último, para completar la fórmula Call of Duty. Debes utilizar rachas. Rachas de bajas, pero buenas. Como por ejemplo en este juego. Que si a la de 3 te sacas el Huawei. Que si a la de 5 te sacas un apoyo aéreo. Y a la de 9 te sacas un helicóptero. Perfecto. Solo son 3 rachas. Pero son todo lo que necesitábamos en ese momento. Este multijugador, la verdad, fue de los mejores. Fue el primero que probé. No, el primero que probé fue Modern Warfare 2. Y luego sí volví para probar el de Call of Duty 4. Y no sé. Fue un espectáculo. Fue un espectáculo disfrutable al 100%. Hoy en día, aunque hay muchos hackers. Sigue siendo brutal. Y la verdad, como les digo. Este Call of Duty para mí estableció lo que son las bases del Call of Duty hoy en día. Por eso tengo que ponerle una buena nota. No es el mejor de la saga. Porque no es el mejor. Pero sí está entre los mejores. Por eso, vamos a ponerle un 8.5. Para que vean lo fuerte que empezamos. 8.5 a Call of Duty 4. Me parece una nota perfecta. Es de los mejores. Estableció las bases para los mejores. Pero no es el mejor. No es el mejor. Pero tiene cosas muy buenas. Así que, 8.5 para Call of Duty 4. Ahora vamos con World at War. Y les tengo que ser sincero. Este Call of Duty, este multijugador fue el que menos he jugado en toda la vida. Porque no me llega demasiado. No me llega. Ni siquiera llegué al nivel máximo. Y la verdad, fue porque no me gustó del todo. Bueno, este Call of Duty en general, si lo pensamos. No me gustó del todo. Pero es que, no sé. Me parece raro. No se siente como un Call of Duty. Tiene muchas cosas. Es verdad que tiene los vehículos. Que esos ya lo tenían los otros Call of Duties. Y es verdad que introdujo cosas interesantes. Como la racha de los perros. Los mapas no hay ninguno muy mítico. Es verdad que hay armas geniales. Pero, no sé. No sé. En general, este Call of Duty no me gustó. Es verdad que es divertido. No se los voy a negar. Es divertido. Pero, de todos los Call of Duty. Es el que menos se parece a Call of Duty. No le puedo poner menos de 5. Porque eso sería reprobarlo. Decir que no lo hizo nada bien. Y no puedo decir eso tampoco. Porque se puede jugar. Se puede jugar. Por eso le voy a poner un 5. Me parece lo ideal. Un 5 raspado. Un aprobado. Pero ahí raspado. Porque no aportó mucho. Exceptuando uno que otro detalle. No es el más divertido. Pero tampoco es malo. Ahora vamos con mi favorito personal. El Call of Duty Modern Warfare 2. Pero, sí amigos. Esto no intervino en mi decisión. ¿Por qué? La nota la tengo clarísima. 9.8. Y muchos dirán. Pero, Jota. Por Dios. ¿Cómo así que 9.8? Si este juego es la perfección. Amigos míos. Debemos ser sinceros. Todos a los que nos gusta Modern Warfare. Debemos ser sinceros. Si bien. Este Call of Duty es de los más divertidos y todo. Es básicamente perfecto. Pero hay detalles en el equilibrio. Que hacen que no llegue a la perfección. Y hay un Call of Duty en el ranking. Que sí llega al 10 perfecto. Ya lo verán. Pero bueno. La fórmula la sigue perfectamente. ¿Por qué? Tenemos los mapas. Roost. Terminal. Quardi. Todos los que quieran. En ese juego yo no recuerdo un mapa malo. Subbase. Favela. Todos los que quieras. Todos los que quieras son buenos. Buenísimos. Luego. Las armas. Todo estaba chetado. Todo. Por Dios. Todo. Cada fusil de asalto. Bueno. Hay una que otra excepción. Que tendrán por aquí arriba. En la anotación. Luego. También tenemos. Todas las pistolas están chetadas. Una que otra. Hay muy poquitas excepciones. Pero la SPAS. La TAR. La CR. La RPD. La LAK. Todo. Todo. Todo está chetado. Y aquí está el problema. Espérenme. También en rachas. Tenemos la nuclear. Que es una de las cosas más características de Call of Duty hoy en día. Los Harriers. El apoyo helicóptero. El AC-130. Todas las rachas están bastante bien. Pero en eso de las armas hay un desequilibrio tremendo. Ya que como todo está chetado. Todo funciona demasiado bien. Incluso las cosas que no deberían. Como por ejemplo. El sensor de latidos. Que es una cosa muy guarra. Muy guarra en un multijugador. En Warzone lo veo perfecto. Pero en el multijugador me parece innecesario. Luego. También tenemos que si el ojo ciego. Que si el fantasma. Todas estas cosas. Que si comando. Comando que te permitía apuñalar gente a más de dos metros. O sea. Era una cosa espectacular. Y también armas como. El lanzagranadas. El lanzagranadas. Creo que fue lo peor de Modern Warfare 2. Pero claro. Como todo estaba chetado. Entonces pues. Eso la verdad. No sé. No permite que el juego llegue a la perfección. Por eso si queda en el 9.8. Porque. Esas fallitas en el equilibrio. La verdad. No dejan que el juego. Se alce como el mejor multijugador de todos. Pero ya lo verán. Ahora vamos con Black Ops 1. Para mí otro gran multijugador. Pero no demasiado. Aplicó bien la fórmula. Mapas como Nugetown. Fighting Range. Jungle. Y todos estos otros. Que están bastante bien. Y la verdad. En cuanto a armas no defrauda. La Galil. La Comando. La Saka. Todo. 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 Está bastante bien. Rachas. También. Los perritos. Que si el apoyo de helicóptero. Y todo. El Blackbird. Aquí se introdujo el Vsat Orbital. Que es el Blackbird. Y está bastante bien. Pero este Call of Duty. Está bien. Cumple. Pero no resalta en nada. En cuanto al multijugador. Ya hablamos de la campaña. Pero no resalta en nada. La verdad. Es aceptable. Y es más. Es peor que su predecesor. Que moda en Warfare 2. Por eso. Pues le tengo que poner una nota aceptable. Un 7 va a estar bien. Un 7. Porque la verdad. No hizo muchos méritos. No innovó demasiado. Y los gráficos. No estaban del todo bien. Eran mejores los de Warfare 2. Por ejemplo. Entonces. No me parece nada del otro mundo. Ahora vamos con Call of Duty Modern Warfare 3. Otro multijugador. Muy bueno. Pero. Muy bueno. Siguió la fórmula. Pero. Brutal. Mapas de 10 es absolutos. A ver. No le puedo poner un 10. Evidentemente no. Pero. Pero está bastante bien. Mapas como Resistance. Dome. Terminal. Bacara. El mapa de Londres. Todo lo que ustedes quieran. Todos esos mapas. Excelentes. Excelentes. Luego. Armas como la ACR. La MP7. La PP90M1. La FAD. El AK. Todas. Todas están sumamente bien. Luego las rachas. La MOAB. El Payblow. El Reaper. El IMS. La Torreta. El Overwatch. Todas están excelentes. Además tengo que añadirle el bonus. De que introdujo modos de juego. Que hoy en día son legendarios. Como el Infectado. El Infectado que me parece de los modos de juego más divertidos de toda la saga. Por eso. Tengo que calificarlo muy bien. Muy bien. Y la verdad es que lo va a poner un 9. Con alguien hablábamos en los comentarios de que es un multijugador que muy pocos reconocen. Yo lo reconozco la verdad. Me parece que debe tener un 9. Es un sobresaliente. No es perfecto. Porque no lo es. También tenía errores de equilibrio. Pero no era como Warfare 2. No estaba al nivel de Warfare 2. Ni en lo bueno. Ni en lo malo. Entonces le va a poner un 9. Una nota bastante sobresaliente. Y amigos míos. Llegamos a la perfección. Les presento Call of Duty Black Ops 2. El que para mí es el multijugador definitivo. Por eso le tengo que poner un 10. A secas. Y me explico. En primera. No hay nada sucio. No tienes un sensor de latidos. El fantasma no está chetado. El ojo chiego no está chetado. Los lanzagranadas no sirven para nada. Entonces todo está equilibrado. Y luego ya aplica la fórmula a la perfección. Mapas. Creo que exceptuando un par o tres mapas del juego de base. Estoy hablando. Ninguno es malo. Raid. Slooms. ¿Qué otro? Nuketown. ¿Cierto? Cargo. Shipman. No, no es Shipman. Es Carrier. ¿Cierto? Y de resto todos son geniales. Todos, 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 todos son buenos en este juego. La verdad. Me encantan los mapas de este juego. Siguen la fórmula. Tres caminos. No sé cuántas alturas. Pim, pam. Excelente. Las armas lo mismo. Siempre existirá el debate. ¿Scar o AN-94? Yo me quedo con la fal. Pero tenemos todo esto. La TAR, que es un gusto muy personal mío. Tenemos subfusiles. La MP7, la MSMC, la PDW, la Scorpion, la Vector. Escopetas también tenemos. La Remington. Esta que tiraba como ráfagas. La KSG. Las ligeras están bien. Todo en este juego está bien. Las rachas. Si bien no tenemos nuclear, tenemos enjambre, tenemos perros, tenemos Warhawk, tenemos Loadstar, tenemos ataque helicóptero, tenemos USA. Todo. Todo en este juego es sublime. Es la perfección. Es el mejor trabajo en cuanto a multijugador. Que ha hecho Call of Duty hasta la fecha. Y así se los digo. Porque lo pienso y me parece así. Es verdad que hay armas malas. No se los voy a negar. Te hablo a ti, Executioner. Pero en lo general está brutal el juego. Por eso me parece que se merece el 10. Además los modos de juego también son geniales. Todo. Todo básicamente. Todo es perfecto en Call of Duty Black Ops 2. Aquí se viene polémica. Aquí se viene polémica. Y es que vamos a hablar de Call of Duty Ghosts. A muchos no les gusta. Pero aquí en mi comunidad. Aquí en el canal. Yo he descubierto que a muchos nos gusta. Nos gusta mucho Call of Duty Ghosts. Por eso yo voy a ser de abogado del diablo. Muchos dicen que el juego no innovó. Y la verdad es que para mí sí lo hizo. Y innovó con lo de los mapas grandes. Los mapas. Es verdad que a muchos pueden no gustarle que los mapas sean tan grandes. Pueden ralentizar el ritmo del juego. Pero si te encuentras la partida correcta. Puede ser muy divertido este juego. Pero muy divertido la verdad. Los mapas grandes. No son mejores o peores que los de Treyarch. Son diferentes. Vamos a llamarlos así. Son diferentes. Luego los modos de juego. En lo personal a mí me encantaron. Infectado. Frenético. Buscar y capturar. No sé qué. Todos estos. Geniales. Para mí. Geniales. O sea. El de Frenético es mi favorito. Les tengo que traer una partida de Frenético. Eso sí. Y hay mapas como Strike Zone. O como Free Fall. Que son espectaculares. Que son geniales. El de Strike Zone. Una maravilla. Ese mapa. El de Las Vegas. Genial. Sobering. Brutal. Brutal. Hay mapas geniales en este juego. Las armas cumplen. La Remington. La SA-805. La FAT. Si quieres. La Honey Bat. Que es la más representativa de este juego. La MP5. Que en este juego se llama K7. La M-TAR. Las armas cumplen. En general. La Vector. Las rachas. No están del todo bien. Exceptuando los perros. El cohete Trinity. No están del todo bien. La verdad. Las rachas. No deberían matar. Como deberían. Además. Eso de no incluir un UAV. Fue bastante negativo. La verdad. Pero. Tenías las rachas de especialista. Que tan. Que. Que. La verdad. Cumplían. Y hacían del juego más divertido. ¿Cierto? Entonces. La verdad. Este juego no es malo. No es nada malo. Yo hoy en día. Lo juego. Y me lo paso genial. Yo me lo paso genial. En este juego. Por eso. Tengo que ponerle una nota buena. Incluso. Me gusta más. Que Call of Duty Black Ops 1. Por eso. Le voy a poner un. 7.5. No está al nivel. De grandes juegos. Que veremos más adelante. Pero si está a un buen nivel. Es un multijugador decente. Es un multijugador. Que si saliera hoy en día. Sería un éxito absoluto. La verdad. Y no lo duden. Entonces. Me parece que está bastante bien. Bastante bien. Bien. Ahora tenemos otro problema. Ya estamos con Call of Duty. Advanced Warfare. El Call of Duty. Que introdujo. El Skill Based Matchmaking. El que muchos. Incluyéndome a mí. Y consideramos el asesino. De los multijugadores. Hoy en día. Eso le quita muchos puntos al juego. Además. Los suministros. Que básicamente. Intentaban hacer del juego. Un pay to win. Le quita muchos puntos al juego. Pero tiene aspectos muy positivos. Como por ejemplo. Mapas geniales. Interactivos. Como Recovery. Con cierta aura. Como. Como mística. Por qué decirlo así. Como Instinct. Con cierto Cyberpunk. Como Riot. Mi mapa favorito. Que es Terras. Solar. Y muchos otros. Red Reed. Detroit. Green Band. Me acuerdo básicamente de todos. Y todos están bastante bien. Las armas cumplen. La diferencia entre. Una Obsidian Steel. Y una Val 27 de base. No es tanta. Tienes la SM-1. La KF-5. La H-Brah. La RX. Tienes muy buenas armas. Y las rachas. Cumplen. Cumplen. Tienes el Warbird. Tienes el Drone de Asalto. Tienes el Bombardero. Que si. El Paquete de Ayuda. Y además. Esta introducción. De que podías. Editar. Las rachas de bajas. Eso me pareció genial. El Peak 20. También me pareció genial. Me parecieron. Innovaciones buenas. El Movimiento Avanzado. Eso me pareció. Lo mejor. De este juego. Y la verdad. Todo está bien. Exceptuando. Esos dos primeros aspectos. Todo está muy bien. Además. Más en este juego. El Skill Based Matchmaking. No se notaba tanto. Porque solo los buenos jugadores. Sabemos utilizar el Exo. Como debe ser. Un campero. No tiene oportunidad. Ante alguien que. Pum pum. Le vuela con el Exo. Entonces. Está bastante equilibrado. Me parece que un 8. Está bien. Hay Skill Based Matchmaking. Hay Pay to Win. Eso lo aleja del 10. Pero hay Movimiento Avanzado. Hay Mapas. Hay Armas. Hay Rachas. Y me parece que está bastante bien. No sé qué les parezca. Pero yo tengo un gran recuerdo. De este juego. Entonces quería ponerle una nota buena. Decente por lo menos. Seguimos con Call of Duty Black Ops 3. Un juego que por su movilidad avanzada. Me encanta. Mapas geniales. Rachas espectaculares. Armas grandiosas. Y no me voy a poner a decirles todas. Porque nos va a dar aquí media hora. Con el video. Pero tiene de todo. Introdujo los especialistas. No siguió con esto de personalizar las rachas. Eso no me gustó. Pero en general bastante bien. Un jugador. Un multijugador frenético. Divertido. Involvente. De todo. No está ni al nivel de Black Ops 2. Ni de Modern Warfare. Es más. Dudo. Que esté al nivel de Modern Warfare 3. Pero es un juego espectacular. Espectacular. La verdad. Y le voy a poner un 8.9. Me parece una nota justa. No está al nivel de los mejores. Pero sin duda. Es un gran multijugador. De los más entretenidos. Eso sí. Pasemos con más polémica. Pasemos con Infinite Warfare. Un juego que no recibió el reconocimiento. Que le correspondía hasta ya muy tarde. En su salida fue muy odiado. Su tráiler es de los más odiados. En todo YouTube. Pero hoy en día. Es de lo mejor de la saga. Refinó el movimiento avanzado. Introdujo cosas interesantes. Como armas láser. Hizo muchas cosas. Dentro de lo que no es solo el multijugador. Sino lo que puedes hacer fuera. Entonces me gustó mucho. No está al nivel de Black Ops 3. Son muy similares. Prácticamente no innovo en cuanto a Black Ops 3. La verdad. A mi parecer. No está al nivel. De lo que es Black Ops 3. Pero está bastante bien. Es muy decente. Hoy en día. Me lo paso como un enano jugándolo. Tuvo algo que no tuvo Black Ops 3. La nuclear. Amigo mío. La nuclear. Entonces le voy a poner un 8.4. Está de bajito. Pero no por mucho. De Black Ops 3 y de Call of Duty 4. Pero es un multijugador muy bueno. Muy bueno. La diferencia no es tan larga. Y hoy en día. Es en los que mejor me lo puedo pasar. Creo que en los videos que he hecho estos días. Se nota. Vamos con World at War. Otro juego que en sus inicios no funcionó bien. Que si el competitivo. Que si no salían mapas. Que si no salían armas. De todo. Pero hoy en día. Hoy en día ha recibido como un segundo aire. Hoy en día el juego creo que es gratis. Y recibió una segunda vida. Ya tiene el competitivo funcional. Las partidas en grupo. Las armas. Las rachas. Los mapas. Todo está como debió ser en el inicio. Y hoy en día. Es de los más disfrutables. Que tiene. Introdujo cosas como el modo guerra. Que a mí me gusta. Y está bastante bien. Y sentó las bases de lo que sería más adelante. Ciertos modos de juego. Como lo puede ser Warzone. ¿Por qué no? O Ground War. Entonces. La verdad está bastante bien. La verdad está bastante bien. Que si mapas. Perdóneme. No recuerdo el nombre de ninguno. Apenas me acuerdo del de Gibraltar. O el de Trincheras. Pero todos estaban bien. Las armas. La PPSH. La STG. La MP40. La VAR. El CAR. Todos estaban bastante bien. La Thompson. Me encantaban. Las rachas. Ahí estaban. Y cumplían. Más o menos cumplían. Y la personalización que había en este juego. Es brutal. El cuartel. Donde podías ir. Interactuar con otros jugadores. Apostar que se sumía. Genial. Genial. Todas esas innovaciones. Y la verdad es. Mejor. Que Call of Duty Black Ops 3. Rosa. Los legendarios. Como Warfare 3. Black Ops 2. Modern Warfare 2. Por eso le va a dar un merecido 8.8. Ya que como les digo. Si bien en sus inicios no funcionó. Hoy por hoy. Es lo mejor que tiene para ofrecernos la saga. Call of Duty Black Ops 4. Nos acercamos al final. Otro complicado. No les voy a mentir. Yo odié este juego en su inicio. Por no traer campaña. Pero el multijugador y el Black Ops. Me enamoraron. Me enamoraron. Es genial. Es divertidísimo. Es dinámico. Con grandes armas. Mapas. Rachas. Todo bien en este juego. Todo bien. Lo único cuestionable. Es el aspecto ese de los 150 puntos de vida. Y lo de la curación manual. Que depende si te gusta o no. Está mejor o peor. Pero la verdad. Me parece que está bastante bien. Este juego. Es como el Call of Duty Ghost. Como los mapas. No es ni mejor ni peor. Es diferente. Por eso hay que evaluarlo de manera diferente. Pero a mí me encantó. No tenía skill base matchmaking. Funcional. Todo bien. Me parece algo imperdonable. Eso sí. Lo de no traer campaña. Pero está bastante bien. Por eso le voy a poner un 8. Está bastante bien. Me parece que está bastante bien. Ve. Yo a otro juego no le había puesto un 8. Ve. Ahora no lo puedo recordar. Ya. Luego editaré. Y luego editaré. Vale. Tenemos que acabar rápido. Porque se me está quedando sin espacio el teléfono. Entonces vamos a acabar rápido. Call of Duty Modern Warfare de 2019. Un juego que tenía un gran potencial. Reboot de una de las mejores sagas de toda la historia de Call of Duty. Para mí era mejor. Cierto. Junto con operaciones especiales fantásticas. Pero el multi. Que tenía un gran potencial. No sacó rachas buenas. Las armas funcionan. Las rachas apenas están ahí. El skill based matchmaking fue algo imperdonable. No lo tolero. O sea. Lo entiendo. Pero no lo tolero. No es lo que me gusta a mí. Por eso. Un 3. Para Modern Warfare de 2019. Perdón si tengo que ir muy rápido. Y Black Ops Cold War. Para terminar. Lo mismo. No tiene buenos mapas. Las armas funcionan bien. Las rachas no están del todo bien. Cierto. Pero se puede jugar mejor. Se puede jugar mejor que Modern Warfare de 2019. El skill based matchmaking sigue siendo imperdonable. Por eso. Un 4. Y bueno amigos. Eso habría sido todo por el día de hoy. Vamos a repasar el ranking. Cómo nos quedó. Black Ops 1 en primer lugar. Con 10 de 10. Modern Warfare en segundo lugar. 9.8 de 10. Modern Warfare 3. Tercer lugar. 9 de 10. Esperen a que pase el puto camión. Vamos a ver. En cuarto lugar. World War 2. 8.8. Quinto lugar. Black Ops 3. 8.6. Sexto lugar. Call of Duty 4. 8.5. Infinite Warfare. Séptimo lugar. 8.4. Séptimo lugar. Black Ops 4. 8 de 10. ¿Cierto? Octavo lugar. Call of Duty Ghost. 7.5 de 10. Octavo lugar. Noveno lugar. World War 5 sobre 10. Décimo lugar. Cold War 4 sobre 10. Último lugar. Modern Warfare de 2019. 3 sobre 10. Y bueno amigos. Así queda para mí. El ranking de los multijugadores de Call of Duty. Díganmelo abajo en los comentarios amigos. ¿Qué les pareció? Cualquier like. Cualquier comentario. Se agradece. Ustedes como hubieran ordenado su top. ¿Les gustaron mis notas? ¿No les gustaron? Debatamos abajo en los comentarios amigos míos. Muchas gracias por ver el video. Y ya ahora sí. Vamos a volver de lleno con el canal. Así que. Nos vemos mañana amigos. Adiós. Wooo.